Entonces, a poco que nos llegamos a un gupi, un gupi, miren, un gupi, y acá está la cola de espada, ¿qué es el fracán? ¿Qué es el fracán? Me deja del agua. Me deja del agua, golfi. Caracol de 15, me deja del agua, 170, caracol de 15, y acá hay ronas albinas, miren, las otras, no sé qué tipo de ronas salen. Hay vieja, hay viejita el agua que les compré acá, también, en este rango no sé cuál es. Miren, miren cómo es el nada. Porco, por manzana. Acá están las cebritas. Son chiquititos estos. ¿Y acá están? Acerrada. Latice. Moris. Monjitas, Escalar, Molina, 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 Caballito, Conejo, Bueno, no sé cuándo me lleva. Co-chiquitando, Conejo, Maquitos, Bio Gulovda, Monja,arningres, Co-chiquito de킨. Co-chiquita, Co-chiquita, Mauricio COMMANDE, Su aischiura, Lo fracaso,ouxamos enfocada. para los gatitos y el adoro este y este y este o sea un susto y este y este 195 pesos sale hacemos un corte y le damos a mi mamá con mi mamá y nos dicen miren mira un beta boludo hay betas hay betas hay betas estos son los betas miren que preciosos chicos es en base que esta muerto no creo no toque si esta muerto hay un beta muerto ya no hay espera espera vamos a preguntar que es que es la muerta muerta 140 tienen gopis como gopis tiene 140 no los betas son muy lindos pero caros mira te puede comprar te puede comprar uno de tus 50 35 el mas barato que el el mas barato que el el mas barato que el de 35 eh espadas con su plata rojo y negro espadas platitis rojo y negro bueno platitis y también molis que se lo debo a replicar porque me parece que hay un termómetro no se hay una cosa hay una cosa hay una cosa hay una cosa que es que que es que que es que llaman no se porque mi mamá dijo uno no se para que me llego quiero que uno de estos y no no si es que tu 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 y yo no se moria asi que no quiero mas ahora que me compre los gupis y después acá hay un doradito hace 6 doraditos iguales no y 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